¡Orel Ramírez, el Cholo! Muy contento de mi puesto porque me costó ¿Qué tal? Tengo 30 años y vivo en Santana, California. Yo toda mi vida había recitado en la primaria, en secundaria, declamaciones, poesía, pero nunca había cantado. Y un día fui con unos amigos que tienen un grupo norteño, me eché un palomazo con ellos y ellos fueron los que me dijeron oye, pues sí canta, no estás tan desafinado. ¿Cuál preparaste y por qué escogiste esa canción? Pues me voy a arriesgar, voy a cantar algo de mi propia autoría que tiene un mensaje, pues, la neta como, a mí no me gusta el rollo de no fumo, pues, y respeto a los que fuman, ¿eh? Deberías de fumar. Tengo el cuerpo, la pacha ya está. Estoy seguro que nunca se deja de aprender, pero paso a paso voy a llegar muy alto y con la ayuda de los jueces, así va a ser. Hoy en día la cosa ya no es como antes, pues la gente se olvidó de los modales, parece que les pagan por presumir, la discreción ya no se usa por aquí, y no entiendo cómo es que esto hemos llegado, porque en un lapso tan corto el respeto se ha olvidado. ¡El pueblo! Ahora ya como te ven también te tratan, muchos salen a lucir su ropa cara, les importa cuánto dinero es que cargas, y de qué aparato salen tus llamadas. En mis tiempos traíamos de los de los, te quería atrasar, ahora ya por unos besos, algunos te andan queriendo, y hasta mataron. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y te felicito Esta noche creo que cantaste más o menos Para mí A mí me gustó su discurso, me gustó la rola Me gusta que Que lo defiende, anda ahí como un tumbadón Pero corridero Eso es lo que anda rifando ¿Qué pero me les va a poner a estos horas? ¿Va a decir que también son chafas o estos sí? Don Cheto me mandó un mensaje Que son robados los temas Pepe, traigo la casa y recibo por lo mismo No, se está mandando mensajes Durante el show, Don Cheto, por favor ¿De qué calzas viejo? Si le digo se va a agüitar No, no me agüito ¿Y ese me dio yo? Once y medio ¿Y de a la mano? ¿Usted qué opina? Pues sí, la última vez le dije que me gustaba su estilo Su swag, me gusta la verdad Es lo que dice usted, Don Cheto Que es lo que suena ahorita Así que el corrido me canto es mucho Muchas gracias, se lo agradezco mucho Nuestro jurado VIP que dice, ¿qué opina? Adelante, flaco, dale La verdad compa, te felicito la neta Por la composición La verdad no a todos se les da componer y cantar Y lo felicito la verdad Porque creo que sí que se está componiendo algo también Que lleva talento Gracias Se lo agradezco a todos Cuidado, saludos Pues no Pero si trae, pues nos jalamos Ah, 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 ah ¿Te late entonces el nombre El Cholo? Sí Te tengo uno mejor Cholorel 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 Agarra el chilo y juega con él Ah, 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 ah Ah, 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 ah